Hola, ¿qué tal? Hablemos de Adopt Me, uno de los juegos más populares de Roblox, con más de 60 millones de usuarios activos mensuales, de los cuales el 50% tienen menos de 12 años. Aquí puedes construir y personalizar una casa para adoptar, criar y recolectar diferentes mascotas. Suena muy bien para niños y niñas, pero es muy importante tener en cuenta que si activas el pin de seguridad, la plataforma no te permite entrar a este juego porque hay ciertos riesgos. Primero, existen cinco categorías de mascotas, comunes, poco comunes, raras, ultra raras y legendarias, y obtener las mejores requiere esfuerzo y pasar mucho tiempo en el juego. También se pueden realizar compras y es importante configurar los límites de gastos para evitar sorpresas. Siempre pregunten primero a sus papás antes de hacer una compra. Se pueden intercambiar mascotas con otros jugadores, pero es un riesgo de estafas o abusos en los precios, por lo que es preferible hacer intercambios solo con tus amigos reales o conservar las mascotas que tienes. Recuerda que si algo te parece mal o raro, siempre pláticalo con tus papás. Adopt Me no está libre de riesgos, pero como todo en internet, si sigues las reglas de seguridad, puedes ver nuestro video para recordarlas. Además, podrás disfrutar de este divertido y popular juego en el que podrás aprender cómo se cuida una mascota y pasar, de preferencia siempre con amigos, momentos de juegos seguros y muy divertidos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.